Música Suena no está el reloj de mi pueblo Diciendo así que tú ya te vas Y que ya te irás de mi lado Y quizá ya no volverás Hoy te vas, te deseo buena suerte Y buen viaje de felicidad No te importa a ti mi tristeza Porque tienes que irte a tu hogar Te vas, te vas vida mía Y yo por ti lloraré Porque eres parte de mi alma Máquina de mi libro, de mi libro de amor Siento que mi alma se entristece día tras día De ver las horas que muy rápido se van Porque se acerca ya el final de la aventura De nuestro amor solo el recuerdo quedará Cuando te vayas de mi lado para siempre Cuando tus ojos no me vuelvan a mirar Recuerda siempre que yo te estaré esperando Ansiosamente allá en la playa, allá en el mar Cuando te vayas de mi lado para siempre Recuerda siempre cuando tus ojos no me vuelvan a mirar Recuerda siempre que yo te estaré esperando Ansiosamente allá en la playa, allá en el mar electronics y en el mar Ahora en el mar Stock en la playa, allá en el mar Gracias.